Hola, hoy les tenemos un reportaje muy especial. Nos encontramos en vigilancia aérea desde el aeropuerto internacional Juan Santa María y me encuentro en compañía del oficial Oscar Gómez. ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿cómo están? Bien, gracias. Gracias por permitirnos realizar esta entrevista para conocer la labor que ustedes realizan. Entonces empecemos, cuéntenos, ¿qué es vigilancia aérea? Bueno, primero que todo darle el agradecimiento por que ustedes estén aquí, vienen a que el pueblo de Costa Rica vea una parte de lo que el servicio de vigilancia es. Nosotros somos una parte del Ministerio de Seguridad Pública en el cual nos encargamos de la parte aérea desde la frontera sur hasta la frontera norte de nuestro país para el bienestar de nuestro pueblo. Ustedes cumplen una labor muy importante, por ejemplo, ¿en casos de qué? Nosotros, parte humanitaria, muchos vuelos de ambulancia, la parte policial, hacemos trabajos en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública, con el OIJ, en el cual cada vez que sucede algún hecho insólito, de ahí ellos nos piden colaboración vía aérea para tratar de contrarrestar esos hechos de personas que vienen a hacer daño aquí a nuestro país. Precisamente ahora estábamos viendo, ¿verdad? Ustedes tuvieron ahorita un caso, ¿de qué se trató? Esa llamada se recibió, digamos, de parte de la caja, en el cual solicita el traslado de una persona en Código Rojo del sector de Quepos hacia Base 2 y aquí trasladarlo hacia el Hospital México para que el tiempo que se dure por tierra sea mínimo y la persona que viene en Código Rojo pueda llegar a tiempo y poderle salvar la vida. ¿Qué casos son los más importantes en los que ustedes han participado, digamos, han llevado de esta labor? Bien, todos los casos son importantes, ya sea desde... Hay un vuelo de ambulancia que se haga de cualquier parte del país, desde las montañas de Talamanca, desde la zona sur, desde muchas mujeres embarazadas o chiquitos o piqueboras de serpientes. Yo creo que no podemos decir que una, sino todas son muy importantes. ¿Y ustedes trabajan las 24 horas? El servicio de violencia aérea está dispuesto a las 24 horas del día. Ajá, ¿y cuántas unidades tienen ustedes acá? Bueno, están entre los aviones y los helicópteros también. Aproximadamente tenemos 21 aeronaves en el servicio de violencia aérea. ¿21? Aproximadamente. Ajá, ¿y ustedes en personal cuántos son? En personal, en total somos más de 600 funcionarios. No solamente vigilancia aérea es esto, sino que tenemos la parte policial que se encuentra en el aeropuerto internacional Juan Santa María, en el aeropuerto de Liberia, en el aeropuerto de Pavas y en el aeropuerto de Limón. Somos una dirección y la parte policial que es la policía aeroportuaria. Se encarga la seguridad de lo que es de los pasajeros para mantener la calma y seguridad y la confianza de ellos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí, porque no todos los días uno puede participar y estar en esos lugares que uno ve solamente por las noticias y ver a casos que se presentan, sino que nos dieron la oportunidad del programa y del canal, pues estar aquí con ustedes. No, más bien, darle las gracias a ustedes por estar aquí, permitir que el pueblo de Costa Rica sepa y conozca un poco más de lo que es vigilancia aérea, de las cosas que hacemos, no por nosotros, sino por las demás personas, la ayuda humanitaria, que es lo más importante. Yo creo que esos son los hechos que sobresalen, no solamente de nuestra institución, sino a las demás. Como Cruz Roja, Comisión, en el cual cuando hay emergencias reales a nivel nacional, yo creo que todas las instituciones nos conformamos y somos solamente una por el pueblo. Y Oscar, ¿cómo es el protocolo, por ejemplo, en casos en los que ustedes han servido en Talamanca? Por ejemplo, una picadura o algo así. Bueno, como usted lo acaba de decir, es un protocolo que está entre la caja y vigilancia aérea. Nosotros sacamos, ya sea el helicóptero o para en estos casos en montaña, cuando la caja llama, informa que hay un paciente, ya sea por una fractura o por una picadura de serpiente, ellos nos van a indicar tal vez el tiempo, uno, dos, tres días que sucedió el hecho y hasta el día que ellos llaman es que le llegan la información a ellos, nosotros la recibimos, se empieza el protocolo a seguir, se llama al piloto, se saca la aeronave, se alista, se prepara con el doctor, se verifica si viene un doctor o si hay que solicitar a un doctor o si hay que llevar un paramédico de vigilancia aérea, en cual contamos y posteriormente ya cuando tengamos todo listo, avisamos a la caja nuevamente, le decimos que ya el helicóptero, un ejemplo, el 007 va a salir con un tiempo estimado de 35 o 40 minutos al llegar al punto y le preguntamos a dónde quiere que lo saquemos, ya sea Limón, sea Turrialba y hasta ahí sería la función que Vigilancia Aérea va a llegar, dejarlo hasta donde ellos nos digan, ya sea Turrialba o sea Limón. ¿Cuántas personas van, por ejemplo, en el piloto y alguien más? Lo normal son piloto, copiloto y ya sea un doctor o un paramédico. ¡Suscríbete al canal!